Compañeros regidores, el día 24 de mayo del año 2022 le damos la bienvenida a los regidores que nos acompañen, integrantes de las comisiones de Hacienda Municipal y Presupuestos y Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración, Planeación Legislativa y en términos del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones de Ayuntamiento de Tornada, Jalisco. ¿Qué se refiere a la verificación del común legal? Le solicito a la Secretaría Técnico, Karina Ramírez, pase lista de asistencia, por favor. Claro que sí, con su permiso. Como le indica la Presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Davalos. Síndico Municipal, Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. En representación de momentos integrantes. Regidora Karen Yesenia Davalos Hernández. Presente. Regidora Celia Guadalupo Serrano Villagón. Presente. Presidenta, me informo que se encuentran presentes cinco regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, se informa que se recibió oficio suscrito por el Presidente Municipal y el Regidor José Amado Rodríguez Garza, mediante el cual solicitan se justifique su asistencia, toda vez que con anterioridad tenían actividades programadas inmediatamente al cargo. Asimismo, se da cuenta de la presencia de la regidora Rocío Acosta. Bienvenida, regidora. Gracias. Encontrando los presentes, la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones edilicias mencionadas, se procede a declarar que existe coro, dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antes citado. Asimismo, en votación económica les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del Presidente Municipal, Sergio Hernando Chávez Ábalos, y del Regidor José Amado Rodríguez Garza, quienes solicitaron y mandaron su justificante y tener agendadas otras actividades. De ser así, les solicito a los aprobados levantando su mano. Aprobado. El piso continúe con la orden del día. Claro que sí. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, pues voy a dar lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del coro. Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Cuarto, lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Inciso A. Proyecto de dictamen de comisión de los turnos número 114 y 210 de las sesiones ordinarias de ayuntamiento de fecha 27 de enero y 29 de marzo del año en curso, respectivamente. Inciso B. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 183 de la sesión ordinaria de ayuntamientos de fecha 29 de marzo del año 2022. Punto 5. Asuntos generales. Punto 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de trabajo. En relación a la orden del día propuesta para nuestra comisión, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Si no hay comentarios, les solicito que el exterro la aprobación de la misma lo manifieste de manera económica levantando su mano y para antes damos cuenta de la presencia del juror y en general. ¿Tienen alguna observación en la orden del día? ¿Ninguna? Entonces, les solicito si la aprobamos, lo manifestamos, lo levantamos su mano, por favor. Aprobada. Continúe con la orden del día. Claro, es que sí, como le suyo, Presidenta. El tercer punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Les comento a los regidores de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuesto que en virtud de que con anticipación se les envió el proyecto del día 13 de mayo del 2022, me permito proponerse o mito a la lectura y les solicito que quien esté a favor de su aprobación lo manifieste de manera económica levantando su mano, por favor. Aprobado. Continúe, por favor, Secretaria. Claro que sí. Como primer asunto, del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen del turno Comisión Número 114 y 210 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022 y el 210 de fecha de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022. En este sentido, respecto al primer punto de estos dos puntos de dictamen, el proyecto de dictamen que se nos convoca para trabajar de manera conjunta a la comisión y inicia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, junto con fomento artesanal, turismo y desarrollo económico, el cual tiene por objeto crear el organismo público descentralizado denominado actualmente Casa de Artesanos del municipio de Tonalá, Jalisco, como la creación de fondos de ahorro para exposiciones foráneas de artesanos y artesanas con el objeto de promocionar sus trabajos, sus talleres y los atractivos turísticos a nivel estatal y nacional. Se les hizo llegar con anticipación este proyecto, se llevaron a cabo mesas de trabajo en donde cada uno hicieron sus aportaciones y les pregunto si alguno de ustedes quiere hacer alguna observación en relación a este punto. Quedaron todos los puntos considerados, se escucharon a todas las partes, se están integrando de manera como lo propusieron, a los cuales les agradezco la participación a los que estuvieron aquí presentes y a los que han abundado para este proyecto. Y hoy nos tocaba en conjunto sacarlo junto con la de artesanías, pero mañana lo vamos a sesionar y ya se lo pasaremos a ella para que se adhiera al dictamen. Si es así, les solicito a nuestros compañeros de manera conjunta si pueden manifestar su aprobación levantando su mano, por favor. Quiero agradecer la presencia y la colaboración de mis compañeros registradores integrantes de la Comisión de Reglamentos y darles las gracias a los demás compañeros de la Comisión de Hacienda. Los quedamos a continuar con la orden del día. Gracias, Presidenta. Agradecerles todo el trabajo que se hizo en torno al dictamen y que hayan tomado en cuenta todas las observaciones que hicimos. Y la verdad que creo que damos un gran paso en favor de los sanos y la realizan. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Le voy a pedir al compañero Israel que forma parte de la tesorería. Si se integra, por favor. Si se aprueba, que se integra. Gracias, Presidenta. Así es. Se adhieren nada más como presupuesto de participación. Sin saber qué presupuesto se les va a asignar todavía. Lo que se platicó en la mesa de trabajo es que ahorita se aprueba para efectos que ellos inician con el trámite del equipo general de contribuyentes. Y a partir de ahí, entonces, sí se puede dotar de patrimonio, de recurso, de platilla laboral, porque necesitamos primero la creación de la creación. ¿Va tan hombra tan visito de la mujer? No me acuerdo si se llevó dos o tres años. Bueno, pues, en Comedia de Tesorería nos decían que aproximadamente de tres meses a seis meses más o menos. Síndico, ¿cuándo se tardó el síndico de la mujer? Yo creo que se tardó mucho. ¿Cuál? ¿En el 2015-18? No. Sí tardaron, ¿no? Pero sí fue más de un año. Sí. ¿Verdad que sí? Como año y medio. Pero fue más cuestión política y hasta que llegó la recomendación de derechos humanos fue cuando se presionó para que se crearan, porque son recursos, a final de cuentas. Pero la instrucción de la CNDH fue la que apresuró la creación. Se viene la voluntad, vamos a caminar rápido para que se haga la creación de... Bien, sin más observaciones, continuamos con la orden del día. Por favor, secretaria. Claro que sí, como lo instruye, presidenta. Como segundo asunto del cuarto punto del orden del día es el proyecto de examen de comisión del turno número 183 de la Asociación Ordinaria del Empleamiento de fecha 29 de marzo del año 2022, que tiene por objeto autorizar al municipio de Terná, Jalisco, para que a través del presidente municipal, síndico, secretaria general y tesorero municipal lleven a cabo todos los actos, gestiones y celebración de contratos, convenios y demás documentos necesarios para que las mejores condiciones de mercado, jurídicas y de disponibilidad de recursos lleven a cabo la mejor tasa de interés de la deuda en una o varias etapas, buscando siempre la mejor tasa, reducción en la fuente de pagos, no se amplió el plazo establecido que actualmente es abril del año 2034. En virtud de que se les hizo llegar el proyecto de examen, les pregunto a mis compañeros si tienen alguna observación al mismo, lo pueden manifestar, por favor. ¿Quieres observar las observaciones? ¿Quieres observar las observaciones? Para que iniciara con la búsqueda de la propuesta más viable, pero que siempre y cuando tendría que pasar por Cabindo. Digo, aquí leo y aquí se les está dando en este dictamen todas las atribuciones, tanto al tesorero, presidente, secretaria general, síndico, para que celebren contratos, convenios, gestiones y demás documentos necesarios para el tema del refinanciamiento o como le llamen, de la deuda. Entonces, no sé por qué lo hicieron así, si el acuerdo había sido otro. Y sí me llama la atención, digo, porque sí hay muchos temas inconclusos, dudas que tenemos, que incluso el tesorero no las disipó, ¿por qué? Porque ni siquiera había ido a buscar opciones y eso había sido el acuerdo. Incluso estaba la secretaria general, que también me acuerdo, tengo todavía el video, donde se llegaron esos acuerdos y pues están haciendo completamente todo lo contrario. No sé si o me equivoco. Bien, le comento, el dictamen que se recirculó establece tanto los puntos expositivos como los de conclusión, que no se está buscando ni refinanciar la deuda, ni ampliar los plazos, ni ampliar en los términos, ni no es prolongar ni crecer la deuda. Es buscar una mejora de la tasa de interés. Es únicamente buscar que reduzca la tasa de interés. Él no explicaba, aquí está, de tesorería, para que les pueda explicar, que actualmente, si no buscamos una reducción en la tasa de interés, se estaba pagando 390 mil pesos cada mes. Pero con el efecto de la guerra y con los efectos que están a nivel nacional e internacional, se puede correr el riesgo hasta pagar alrededor de 2 millones de pesos mensuales en tasa de interés. Entonces lo que se está buscando es bajar la pie lo más posible que se pueda para que se reduzca de manera considerable y dejamos de pagar esos intereses que al final de cuentas, si se está acumulando mes con mes, son obras, son servicios o son otras cuestiones de apoyo que se pueden dar a la ciudadanía. Y esto lo estaría haciendo él en base al artículo 23 de la ley de disciplina financiera, que lo autoriza a buscar mejores tasas de interés y dar a conocer al cabildo o al ayuntamiento cuáles son las mejoras de rendimiento en el dictamen que les pasé. Viene marcado en negritas, si no quiere ver. Ahí viene el fundamento y estaba con la disposición. Y ahí mismo dice, en los puntos de conclusión al final, especifica que no es buscar más deuda, que no es buscar más plazo, que no es buscar más incremento de la deuda y que lo que se busca es única y solamente mejoras en la tasa de interés. Yo no estoy en contra de eso. La verdad es que si es una mejora, pues qué bueno. Lo único que habíamos acordado nosotros es que ya existiera una propuesta tal cual y que nos dijeran, ¿saben qué? Así está ahorita y así va a estar. Porque nosotros existe una reserva de 25 millones de pesos de crédito actual vigente que lo tiene Banorte. ¿Qué va a pasar? Porque va a haber una penalización. Estamos hablando que el 2% de la comisión de pago por anticipado al crédito que va a corresponder a toda la deuda, que son casi 14 millones y media de pesos. ¿Cuáles son los beneficios? Traemos muchas dudas. Entonces, sí se me hace muy a quemarropa y el acuerdo no fue ese. El acuerdo fue que se le instruyera y se le diera, se le delegara al tesorero para que hiciera todo lo necesario para que ya tuviera la propuesta que más nos conveniera y que pasara por el cabildo. Porque entonces, ¿de qué sirve que nosotros como regidores no estemos buscando y al pendiente de todo lo que esté pasando? Si de todo modo no nos toman en cuenta. Es eso. Digo, yo estoy a favor y ese día lo dijimos, claro, de darle las facultades al tesorero para que inicie con todos los procesos y si nos conviene al ayuntamiento hacerlo. Pero no de esa forma. Porque ya ahorita pues ya no va a pasar nada por cabildo. ¿Cuál es la charla que hacemos nosotros? De hecho sí va a pasar por el cabildo porque de alguna manera lo establecen en el artículo 23. Ahí lo tienen en el dictamen. Dice que el tesorero o la hacienda municipal tendrá que darle cuenta al ayuntamiento cuál fue de todas las financieras, cuál fue la mejor, cuál fue la que le causó menos cargo al municipio y tendrá que darlo a conocer. Y en caso de que él tomara una decisión, una decisión contraria a esta situación, hay un procedimiento de responsabilidad. Pero entonces, ¿por qué en el dictamen no...? Porque este es el acuerdo que él necesita para que le aprueben las financieras de poderle dar acceso a un proyecto de financiamiento. Con el proyecto que nosotros, así como lo pusieron o lo condicionaron, no se le permite poder avanzar en el trámite. Es por eso que él nos pidió que lo sacáramos de esta manera. Y como están corriendo los plazos y no trajimos la cantidad que se está pagando de interés día a día por la tasa de interés. A principios de año estaba pagando 3.800.000 y ahorita está pagando 4.300.000. No, estamos de acuerdo en eso. Claro que estamos de acuerdo. Pero sí lo que, por lo menos yo en lo personal no estoy de acuerdo en que habíamos quedado en una... habíamos hecho un acuerdo todos y ahorita nos salen con otra cosa. Si estamos de acuerdo, digo, pues en el dictamen que anexen, o sea, derivado de todo lo que tenga que hacer, o sea, tiene que pasar por cabildo para que se apruebe este convenio porque aquí le estamos dando la facultad a él de celebrar convenios y contratos sin pasar. Aquí viene tal cual, mira. Pero aquí se que tiene por objeto autorizar al municipio de Tonalá para que a través del presidente municipal, síndico, secretario general, tesorero, lleven a cabo todos los actos, gestiones y celebración de contratos y convenios y demás documentos necesarios para que las mejores condiciones de mercado, jurídicas y disponibilidad, tatatat, lleven a cabo la reestructura y o refinanciamiento. También viene esto, vienen las dos, las dos, las dos opciones. Pues bueno, creo que al que a mí me pasaron, bien, ¿te acuerdas? Paragrafiando un poco lo del Instituto de las Artesanías es muy semejante. Sí, me parece que el empresario ha tenido acercamientos, pero los bancos no nos pueden hacer una propuesta formal si no está aprobado. Es, ¿qué es primero? Que aprueben el acuerdo para que los bancos a final de cuentas no trabajen en balde, ¿verdad? Porque si no se aprueba la reestructura, a lo del financiamiento, pues ellos no van a estar invirtiendo en algo que todavía no está hecho. Entonces, es la misma situación. Se necesita el acuerdo para nosotros salir a mercado y decir, ya está aprobado, presentame las propuestas. Y como tal, la ley de disciplina en el artículo 23 menciona ese proceso. Es la aprobación, salir a mercado y que el tesorero a final de cuentas informe la mejor propuesta. Ese es el esquema. Sí, pero ahí dice que el tesorero tiene la facultad de decidir cuál es la mejor propuesta, o sea, porque nosotros le estamos dando la facultad de firmar contratos, convenios, reestructura, refinanciamiento en este dictamen. Nosotros no estamos en contra de que se busque la mejor opción. Eso está claro. No estamos en contra. Modificamos el acuerdo, el punto primero de cómo se le circuló ayer. Se le doy lectura y usted me dice. Ahorita les van a circular el acta. Modificamos esos dos párrafos para no darle facultades de reestructura ni de otro cambio, sino única y exclusivamente la mejora en la tasa de interés, que es en el acuerdo número primero, donde dice. Se autoriza el municipio de Tonalá, Jalisco, para que a través del presidente municipal, síndico, secretaria general y tesorero municipal lleven a cabo todos sus actos, gestiones, celebración de contratos, convenios y demás documentos necesarios para que las mejores condiciones de mercado jurídicas y en disponibilidad de recursos lleve a cabo la mejora en tasa de interés de la deuda en una o varias etapas por la cantidad de hasta 626 millones 394 mil 390 pesos. Buscando siempre mejorar la tasa de interés, reducción de la fuente de pago. No se amplíe el plazo establecido del actual, que actualmente es abril del 2034, atendiendo lo establecido en la disciplina financiera y en las entidades federativas y sus municipios, como lo establecen los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27 y demás relativos, así como el artículo 27 del reglamento del registro público único de financiamientos y obligaciones de entidades federativas y municipios. Es únicamente bajar tasa de interés. Le quitamos... Le quitamos... ¿No nos pasaron este dictamen? Sí, anoche lo estuvimos analizando y lo corregimos en esa... Pero no nos juntaron el corregido. Se cambió nada más la palabra de reestructura y refinanciamiento para efectos de no dejar alguna puerta abierta y cuidar lo que sea únicamente para bajar tasa de interés. Y le agregamos que es en términos de los artículos de la ley de disciplina financiera que obliga al tesorero a tomar la mejor tasa de interés que le puedan dar cualquier tipo de financiero. ¿Sí? Pues, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario al respecto? Me equivoco, no sé si usted quiere participar. Adelante. Bueno, solamente, la otra vez que me entendí que iban a tocar este tema, me permite estar aquí muy presente, principalmente porque coincido con el hecho de que nos quedamos pendientes con una segunda mesa de trabajo. Que creo que como son temas que de repente se le prestan mucho a polémica, no solamente aquí, sino pues obviamente una vez que se suba y que tengamos que socializarlo, creo que entre más se agote la parte de que no haya dudas, de que no haya ese sentimiento de que, pues de que faltó algo, creo que en aras de que pudiéramos avanzar, digo, hasta ahorita se ha hecho así, creo yo, en lo que va de la administración, yo he visto apertura, sobre todo de su parte, en cuanto a que haya transparencia, ¿no? A que haya esas mesas de trabajo en las que estamos todos los requidores y que de alguna forma eso ayuda a que los temas salgan lo más limpios posible, no es desconfianza, obviamente no se trata de eso, pero sí que podamos resolver las dudas. Entonces yo al menos en este dictamen, pues yo sí les pediría a la comisión, si quieren a bien, pues que se hiciera esa mesa de trabajo, ¿no? Digo, finalmente, yo sé que el tiempo apremia en prácticamente todos los asuntos, pero creo que sí es un tema que faltó, o sea, faltó la otra mesa de trabajo en donde probablemente la mayoría de los regidores pudiéramos tener nuestras dudas aclaradas y solamente pedirle a eso a la comisión, ¿no? Si tienen a bien el que se pueda posponer o esperar para tener esa segunda mesa de trabajo y que se le dé su lugar también a los regidores, ¿no? Que se nos dé nuestro lugar no solo a los que estamos presentes, sino a los que no se encuentran presentes en este momento y que nos quedamos en esa idea de que íbamos a tener una segunda mesa de trabajo, porque así como yo alcanzo a ver ahorita y también, pues definitivamente quedan, sí queda abierta, ¿no? Sí queda como una carta abierta, que al final de cuentas se puede prestar a malas interpretaciones, ¿no? Entonces yo creo que como administración de ustedes es lo que menos buscan, como ustedes, que interesan la administración porque también somos parte, pero sí pedirles, ¿no? Bueno, ahora sí que estoy aquí la invitada, que pudieran tener esa otra mesa de trabajo para que podamos solventar esas dudas. Bien, gracias. Gracias. Miren, compañero, este, el tema es que para la próxima, para la sesión de ayuntamiento que ya tenemos en puerta, nos piden las 48 horas para podernos circular. Yo les pediría que si podemos votarlo y de cualquier manera sacamos la mesa de trabajo por la oposición, si creen que hay alguna situación que tengamos que mejorar o arreglar o resolver, la podemos bajar y la volvemos a tener de regreso, si hay alguna duda, pero los que estamos integrados lo podamos votar para que pueda pasar ya en la próxima sesión y en caso de que en sí no sea o no pase, la, este, la bajamos, pero sí avanzarle por la cuestión del reglamento que nos obliga a hacerlo circular las 48 horas antes. El hecho de que se vote en la comisión no quiere decir que queda aprobada ya por todo en el camino, tiene que pasar por el camino para que se apruebe de manera general, pero en la comisión creo que si analizamos los puntos que establece, lo que estamos buscando es no más deuda y buscar que se mejoren las condiciones de la tasa de interés para que el municipio deje de pagar mayores intereses y podamos tener solvencia económica. La situación financiera del municipio está grave, no podemos avanzar en cumplir con todos los servicios y seguimos pagando más intereses, que va a llegar el momento en que nos vamos a ver obligados a pagar más intereses y tenemos que dejar pendientes los servicios que le estamos dando a la ciudadanía. No, repito, no se está endeudando al ayuntamiento, no se está llevando a cabo ni mayores plazos y lo único que se está buscando con este acuerdo de ayuntamiento es bajar la tasa de interés. Así viene el punto de acuerdo, así vienen las condiciones, así viene ya para dictaminarse y creo que darle más plazo, más polémica y más discusión al tema, los únicos que están pagando las responsabilidades de esto es la ciudadanía, porque no los podemos cumplir con los servicios que están allá. Hablábamos de 360 mil pesos, ¿cuánto estamos hablando ahorita en el pago de interés? ¿Estamos pagando 4 millones y algo? 4 millones y 2cientos, pero todavía no está el impacto. La situación de la economía ahorita se tuvo un impacto del 6.5 al 7, que fue medio punto a principios de mes y la inflación está ahorita al 9%, entonces la política del Banco de México va a ser, ya lo anunciaron, subido otro punto 75, vamos a llegar casi al 8% por el nivel de deslizamiento de la TIE, está 7 ahorita y 7.20 se fluctúa. Entonces un 8% de interés nos va a llevar a pagar unos 800 mil pesos más de los principios del año, si lo potencializamos a lo anual, pues son 8 por 7 meses, 5 millones 600 más de lo que se estaba presupuestando. Y pues la lógica de la casa, ¿no? Es al final de cuentas regalar el dinero, es como las carjetas, pues sí nos gusta comparar y todo, pero a la hora de pagar intereses, pues esta parte del incremento lo vamos a estar regalando porque pues ya se paga más cada mes. Entonces, bueno, es... es que es parte de las dudas que tenemos, hablan del aumento de la tasa de esto y del otro, pero también hay una penalización, son más de 14 millones de pesos, también eso es tirar a la basura. Entonces... Se va a cuidar que no sea más caro que la penalización. Entonces, entonces son muchas cosas que como decía mi compañera regidora Rocío, pues no nos han, a nosotros no nos han realmente aclarado esas dudas. Eso es lo que nosotros tenemos. Claro que estamos a favor de que se mejoren las finanzas del municipio. Sabemos la deuda histórica que hay, digo, se hicieron, se han estado haciendo reestructuraciones. Yo pregunté también, ¿por qué? Porque hacen una tasa de pago sí al 2036. Pero por ejemplo, si dicen, bueno, ahorita no van a pagar el primer año más que 100 mil pesos. Pero las siguientes administraciones nomás es patear el bote. Entonces son muchas cosas que sí nos preocupan. Creo que tenemos que ser responsables en este tema que no es peca tan minuta. Y creo que si pudiéramos hacer una mesa de trabajo y sesionar la siguiente semana una sección extraordinaria solamente para este tema, pues no le veo yo que lo tengamos que sacar a quemar ropa ahorita. Cuando por respeto a mis demás compañeros que se quedaron con que iba a haber una mesa de trabajo para aclararles estas dudas, pues no llego. Entonces creo que yo sí también pediría y también a mis compañeros regidores y al síndico que apoyaran para que se hiciera una sesión extraordinaria la próxima semana y que se hiciera una mesa de trabajo donde estemos todos, que venga el tesorero y nos termine de aclarar dudas. Esa es mi propuesta. Creo que la tranquilidad que se puede dar es que no se va a enviar al Congreso. Cuando hay una modificación de plazo de incremento en el préstamo, cualquier situación que cambie las condiciones del proyecto se tiene que aprobar por parte del Congreso. Aquí solamente es la baja en la tasa de interés. Ahorita la tenemos al pie más 1.75. Entonces ese 1.75 es lo que se está buscando bajar solamente. Una pregunta, ¿qué es la reducción de la fuente de pago? ¿A qué se refiere con eso? Las participaciones se hace un fideicomiso. Entonces el banco, por medio de la Secretaría de Hacienda se cobra de las participaciones. Se graban un cierto porcentaje de estas para garantizar el pago. Entonces como ya es menos el monto de la deuda, las participaciones se liberan. Ya no es el 25% de las participaciones, no recuerdo ahorita el dato cuánto es, pero se va liberando y eso genera más flujo para el ayuntamiento, posibilidad de mejor calificación y una serie de beneficios que generan. No lo tienen secuestrado. Sí, pero si hubiera beneficios o hubiera una reducción, no tendría que pasar por el Congreso del Estado incluso para un tema de reetiquetar en obras en esto o en otro. No, porque el artículo lo marca. Son ingresos de libre disposición, son principalmente de ramo 28, no necesitamos aprobación del Congreso. En el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera viene la exposición de motivos y ahí viene el artículo donde dice que mientras se busque la reducción de las tasas, no es necesario que pase o no se requiera la aprobación del Congreso. Y la liberación es, el presupuesto lo maneja el ayuntamiento, lo tenemos que aprobar, quizás informar para la cuestión de auditorías, porque si se da un poco más de flujo, eso nos impacta el mayor gasto y se da cuenta la auditoría para saber, pero informativa. Bien, pues agotando los puntos, si no tienen mayor intervención, les pregunto a los compañeros integrantes de la comisión, si los que estén a favor, que lo aprueben levantando su mano, por favor. Perdón, perdón, nada más otra situación. Dentro de las tranquilidades o dentro de todos los esquemas, la ley está muy cuadrada, no deja salir de un esquema de beneficio a final de cuentas. Está el registro ante la Hacienda del Estado, recién registro único de la deuda y ante el gobierno federal, de que está llevándose a cabo con las mejores condiciones. No hay una situación de que ellos aprueben algo, por, no sé, el caso de Coahuila, que estuvo muy sonado. Hicieron ellos ahí unos movimientos en esos registros y pues se endeudaron de más y a unas sobretasas que estaban de locos. Entonces, para tranquilidad de los regidores, es eso. La ley nos marca estrictamente qué podemos hacer y a final de cuentas es el beneficio para una mejora en la deuda. Y que así viene el acuerdo, que definitivamente no les serviría para hacer una deuda, ni un crecimiento, ni el banco lo tomaría como tal, porque aquí está limitado para una baja de tasa de tasa de interés, única y exclusivamente para eso. Nada más, ¿verdad? Eso es lo que regula la ley, viene la realidad para que ya no libres de trío, las autoridades se endeuden más y modifiquen el convenio que dio origen a la deuda. O sea, ya se generó, pero la ley no te permite, ese es tu tope, si tú vas a renegociar a la alza, o que si eres un te lo regreso. O sea, si no venga precisamente a cumplir con ese espíritu de la ley, la disciplina financiera, se rebasa, te lo hace. Es más, ni el banco te lo hace. Y de hecho también la ley establece en caso de que la tasa de interés esté subiendo y que los responsables de la hacienda no hagan o no generen acciones para reducir la tasa de interés o no el impacto en un municipio, ¿existe responsabilidad para los servidores públicos no haberlo, no haber buscado la forma de bajarlo o reducir los intereses? Yo todo eso lo entiendo, no tengo ninguna duda. Mi propuesta, que lo van a poner a votar, seguramente sé que va a salir, fue, tengo muchas dudas, es un tema muy sensible, es un tema que el día de mañana también lo pueden tomar a mal. Entonces, digo, mi voto sí va a ser en contra, porque primero por las formas, porque no hubo una mesa de trabajo que sí estaba acordada y que no se desarrolló esta mesa de trabajo de la cual mis compañeros estaban enterados. Entonces yo también por responsabilidad no lo puedo votar a favor. pero entonces yo sí voy a votar en contra y ya si ustedes lo votan a favor. Bien, ¿se pone a su consideración integrantes de la comisión? Si están a favor, lo manifieste levantando su mano, por favor. Aprobado. Hay un voto en contra de la regidora Prisina. Continúe con la orden del día. Sí, el punto 5 del día son asuntos generales. ¿Alguno de los compañeros quiere tomar o hacer alguna manifestación de los asuntos generales? No. Ya hemos manifestado acerca de los vehículos que tenemos ya para sacar del inventario del inventario, los vehículos que no sirven. Ya se aprobó por esta comisión sacar los que no tienen una denuncia por incendio. Nada más sería confirmarlo en esta sesión de pleno para que salgan también estos vehículos y que los que tienen la tarpeta de investigación pues hay que checar que ya se haya desistido el mismo ayuntamiento para poder hacer. Bien. Pues si están a favor de que lo saquemos en la próxima sesión. Ya lo tenemos aprobado, nada más que existe una tarpeta de investigación que estamos esperando que jurídico se desista de la misma, ya que no hay mayores datos de investigación y demás. Fue un siniestro, se incendiaron los vehículos y están ahí. Como está sujeto a la tarpeta de investigación estamos esperando una liberación para poderlo ya subir a la sesión de ayuntamiento. La propuesta del regidor es que saquemos los vehículos que no están siniestrados y que esos sean los que podamos subir a la sesión o esperar al arrestimiento de la carpeta de investigación. La propuesta del regidor es que hay ciertos elementos que no cumplen para haber sido una carpeta de investigación. Para haber formulado una denuncia tendrías que tener principalmente los elementos de tiempo, modo, lugar, espacio y derecho. No tenemos más que el derecho de algunos vehículos, que tenemos algunas facturas, pero no se hizo y no se formuló adecuadamente la denuncia. Creo que se quiso salvar en su momento por un tema, a lo mejor de un seguro. Se quemó, o sea, hay que denunciar tantos vehículos, ¿no? Vamos, que no le dieron el seguimiento. ¿Qué tanto, cuánto sería bueno desistirse? Creo que hay una responsabilidad de quien hizo el acto como funcionario. Porque no lo llevó a cabo, no amplió esa carpeta, nomás fue la depositó, pues el tiempo dirá el destino, no. O sea, no formularme esa carpeta posteriormente. Entonces el día de hoy nos pide una serie de requisitos la fiscalía y no podemos tener responsabilidad. Los estamos haciendo llegar, nos está costando bastante trabajo por el tiempo. Entonces, si la propuesta es dejar esos momentos, creo que sería viable para no caer en responsabilidad. Porque si conoció usted, conoció el pleno, y creo que darle los más elementos posibles a la fiscalía, y si sí se dictamina que hubo una responsabilidad, pues adelante. Y si no, no hubo responsabilidad, pues entonces sí los damos de baja. De hecho, ellos ahorita nos comentaban que no hay elementos para poder continuar con la carpeta de investigación y probablemente decreten el archivo. Estamos esperando que decreten el archivo para saber si nos vamos por esa vía y decretando el archivo podemos ya sacarlo. Y la propuesta del regidor es dejar aparte eso y sacar únicamente los que no estén dentro de esa carpeta de investigación. Si no se cumplimentó con la documentación de uso de crédito, pues tal vez se presentó la denuncia nada más por cumplir, pero a saber que tal vez no iba a prosperar toda vez que no se acompañe la documentación necesaria. Bien. Pues entonces se pone en consideración con la propuesta del regidor y los que estén con la afirmativa o lo manifiesten levantando su mano. Aprobado. Pues entonces, pues continúe con la orden del día. Sí, el punto sexto del orden del día es señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierre de la presente reunión de trabajo. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en la orden del día y de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima reunión de trabajo y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la sesión conjunta de trabajo siendo las 14 horas con 21 minutos del día martes 24 de mayo del 2022. Gracias compañeros. Gracias.